Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Beatriz, Beatriz Pinto, Bruja de Ciudad, y en esta ocasión vengo a comentar algo que me estáis demandando muchas de vosotras a través de mis redes sociales, y es cómo crear, cómo preparar qué debe tener el botiquín de bruja, qué mínimos necesarios debemos tener a mano para poder trabajar, para poder realizar nuestros rituales, nuestros hechizos, nuestros conjuros, si tenemos el nivel suficiente para hacerlos, etc. Entonces, como hay bastantes cosas, no hay ninguna que sea imposible de conseguir ni difícil de conseguir, eso lo vamos a ver ahora, he pensado dividirlo en tres pequeños vídeos. Este primero va a hablar de los aliados herbales, el segundo va a hablar de los aliados minerales, y el tercero va a hablar un poco de genéricos, de cosas que es interesante tener y que probablemente podamos necesitar en alguna ocasión, bien para un ritual, bien para algún trabajo, etc. Entonces, comenzando por los aliados vegetales, en el botiquín herbal de una bruja, hay una serie de cosas que no deberían faltar. Y aquí, antes de meterme en materia, voy a hacer dos puntualizaciones, que están muy relacionadas con lo mismo. La primera de ellas es la imperiosa necesidad de trabajar con el territorio propio. Es decir, si llevo en Madrid, investigaré cuáles son las plantas que se dan en esta comunidad, en mi ayuntamiento, en el bosque al que me acerco cuando salgo a pasear al bosque, en el parque al que voy a pasear o a meditar, etc. En el ámbito natural de mi entorno, tanto en el que me relaciono de forma práctica y brujeril, como el que me rodea mientras voy paseando. Toda la naturaleza que hay en mi entorno se puede convertir en mi territorio de trabajo. De eso ya hablaré en otra ocasión, porque eso es largo y tendido. Pero bueno, quédate con la idea. Fundamental investigar en el propio territorio y fundamental, imprescindible, trabajar siempre con plantas de proximidad. Está muy bien la salvia blanca, está muy bien el palo santo, están muy bien todas esas cosas que vienen importadas en el 98% de las ocasiones de países sudamericanos, en los que a veces se realiza un cultivo ecológico y una extracción o una recolección sostenible. Y en muchísimas otras ocasiones no es así. ¿De acuerdo? Entonces, igual que te preocupas por ir al mercado en vez de al supermercado a comprar tus verduras, ocúpate de utilizar las hierbas que tienes más próximas. Que sean de más lejos o que vengan en un paquetito más bonito no hace que sean más útiles o que el trabajo que puedas realizar con ellas sea más intenso. ¿De acuerdo? Trabaja con las cosas que tengas próximas. Aplica ese concepto de ecología de kilómetro cero, de productos ecológicos, etcétera, etcétera, también a tu práctica mágica. ¿Vale? Entonces, viviendo en la península ibérica, obviamente no voy a generalizar, sé que hay personas que me veis desde otros países, pero voy a hablar de lo que yo me relaciono. Hablando de la península ibérica, hay una serie de hierbas que vamos a encontrar en prácticamente cualquier sitio y que nos sirven también para prácticamente cualquier tipo de trabajo o necesidad mágica que vayamos a tener. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por los básicos de trabajos mágicos o de necesidades básicas que vas a necesitar cubrir. Y estas, las más habituales son las limpiezas, las protecciones, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con las relaciones y el amor del tipo que sea, y todo lo que tiene que ver con la paz interior, el bienestar personal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos serían como los cinco grandes básicos. Luego hay otros, como puede ser el trabajo, la justicia, etcétera, etcétera. Pero eso se puede hacer en una combinatoria. Vamos a trabajar con estos cinco grandes básicos, ¿vale? Entonces, en la península ibérica, como digo, hay hierbas que se pueden utilizar para cualquiera de estos cinco básicos. ¿De acuerdo? Obviamente, en combinación con otras, una sola hierba no es algo que yo recomiende nunca, para según qué cosas, pero dentro de estos cinco básicos de trabajos mágicos que vamos a necesitar cubrir, hierbas recomendadas, el romero, el tomillo, el azar, la lavanda, la ruda, hierba, tengo aquí una chuleta, ¿qué más? La menta o la hierba buena, el clavo, el perejil, el ajo, la cebolla. Todos estos elementos los podemos encontrar prácticamente sin ningún problema en la naturaleza. Hay algunos que está prohibido cortar, o sea, que si lo vas a recorrectar, hazlo con mesura. Hay algunos que puedes comprar directamente en tu mercado, en tu herbolario, en un montón de sitios, y que te van a servir para usos mágicos y para usos más mundanos, ¿vale? Una de las premisas con las que yo siempre trabajo es que todo acto que yo realizo al cabo del día puede ser un acto mágico si lo hago con conciencia y con conciencia, ¿vale? Entonces, muchas de vosotras me preguntáis, oye, ¿y el ajo, por ejemplo, que utilizo para cocinar, lo puedo utilizar en mis trabajos mágicos? O viceversa, por supuesto. Cuanto más te relaciones con los aliados herbales con los que vas a trabajar, más intensa va a ser la energía que pueda fluir desde ese aliado hacia ti y viceversa, ¿vale? Entonces, tú puedes tener un recipiente con clavo, por ejemplo, ¿vale? Este que tengo yo aquí, con clavo, y yo lo puedo tener en la cocina y utilizarlo cuando vaya a utilizar clavo para cocinar. Y luego, además, lo puedo utilizar dentro de mis básicos de mi botiquín de bruja, ¿vale? Puedo no hacerlo y puedo diferenciar una cosa de la otra, no hay problema. Pero que si lo hago, tampoco lo hay, ¿vale? Entonces, estos ingredientes básicos, con estos ingredientes básicos que te acabo de comentar, puedes trabajar prácticamente cualquier cosa. Y algo muy, muy importante, el romero es comodín. El romero es una planta que a nivel energético conecta con prácticamente cualquier necesidad mágica que vayas a querer trabajar, ¿vale? Entonces, ten siempre a mano romerito, que es como la vela blanca, que ya hablaremos de ella en otro de estos vídeos. Si tienes romero, puedes sustituir cualquier aliado vegetal. Si tienes una vela blanca, puedes sustituir prácticamente cualquier vela de otro color. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto, importante trabajar con hierbas de nuestro territorio, con hierbas de proximidad, en la medida de lo posible recolectarlas nosotras mismas. Si no se puede, porque yo como bruja de ciudad hay muchas ocasiones en las que no puedo salir al campo a recolectar, pues voy al alborario, las compro y no hay absolutamente ningún problema, ¿vale? Si las recolecto y las seco, ya haré otro vídeo si me lo pedís específicamente dedicada a la recolección y al secado de plantas. Si las compro secas o ya las tengo secas, es importante varias cosas. Primero, poner el nombre, ¿vale? Eso sería ruda, otro de los básicos recomendados. Poner el nombre en el botecito. Guardarlo siempre en un bote, preferiblemente de cristal y preferiblemente que cierre bien cerrado. Ya sé que lo de la botellita es súper mona con el tapón de corcho queda estéticamente monísimo, pero a nivel práctico es bastante poco práctico, porque a través del corcho se pierde aceite, se pierde aroma de la planta y entra aire con lo que la conservación va a ser peor que en un frasco hermético, ¿vale? Es importante también que o bien en el bote o en algún sitio, puedes tener tu cuadernito para apuntar las hierbas que vas comprando o que vas utilizando, pero es importante que apuntes la fecha de envasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no es eterno. El aliado espiritual que hay dentro de una planta se va desvaneciendo, sobre todo si es una hierba que utilizas muy de cuando en cuando y no trabajas con ella revitalizando su energía, por decirlo de alguna manera, de forma constante. Entonces, es súper importante que anotes en algún sitio la fecha de envasado, porque esa hierba, esa planta, si la utilizas de forma constante o cada cierto tiempo, te puede llegar a durar hasta 12 meses. Si es una planta que utilizas de higos a brevas, te puede durar 6 meses. ¿Qué sucede con esa planta? Una vez ya no me sirve porque hace más de un año que la compré, la recolecté, la guardé, o hace más de 6 meses, en el caso de estas que te digo, que utilizas con menos asiduidad. Bien, pues te llevas tu tarrito, tal cual, te vas a un jardín y lo echas. Si trabajas con plantas de proximidad, no va a haber posibilidad ni problema con el hecho de que se convierta en una planta invasiva, en que de repente haya una explosión de alguna planta enemiga del entorno, etcétera, etcétera. Te puedes deshacer de ella también si quieres en una corriente de agua. Si tienes acceso a un río, un manantial, una cascada, lo que sea, también la puedes vaciar el contenido en ese sitio. Pero lo ideal es devolverlo a la naturaleza, ¿de acuerdo? No lo tires a la basura porque es un poco tontería. Si tienes una compostadora, pues ahí sería el lugar perfectísimo. Pero claro, como bruja de ciudad que soy y que somos, es complicado tener una compostadora en casa, ¿vale? Bien, entonces hemos hablado de guardarlos en un tarro, preferiblemente que cierre hermético, apuntar el nombre y apuntar la fecha. Vale, otra cosa súper importante, si las guardas en tarros de cristal transparente, procura que no estén en un lugar donde les dé la luz directa, ¿vale? En una habitación como la que estoy yo, en la que hay una luz relativamente indirecta, no hay problema. Pero si estuviera en un lugar en el que en algún momento del día, o a lo largo o durante todo el día, les está dando mucho sol, no interesa, las tendría que poner o en tarros opacos o pintarlos o guardarlo dentro de algún mueble para que no le diera la luz del sol. ¿Por qué? Pues porque la luz del sol facilita la evaporación de esos aceites de los que he hablado antes que con el corcho pues también se evaporan, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, perdón, tarro hermético de cristal y que no le dé el sol directo, ¿de acuerdo? Y luego, pues eso, puedes tener un armario específico, un mostrador, donde tengas un aparador, donde tengas todas tus hierbas, fantásticamente. Las que vayas a utilizar o las que veas que pueden tener un uso culinario las puedes tener directamente en la cocina, sobre todo si tú vives sola y eres tú la única persona que las va a tocar. Si hay otras personas que cocinan en tu casa y no te apetece que tu hierba tenga esa energía, pues entonces te recomiendo que si quieres utilizarlas a la hora de cocinar las recojas de tu mueble de bruja, de tu armario de bruja y las utilices y luego las devuelvas a su lugar. Pero, en principio, no hay absolutamente ningún inconveniente en utilizar las hierbas mágicas, los aliados vegetales, en la cocina, ¿vale? Luego, en la presentación del vídeo te voy a poner las hierbas que te recomiendo y alguna más si se me ocurre, ¿vale? Teniendo siempre presente eso, que estamos en la península ibérica, que yo hablo desde Madrid, capital en concreto, y que no pasa nada si no recolectamos nuestras hierbas, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, territorio y proximidad. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te sirva. Si tienes, como siempre, cualquier duda o cualquier pregunta, escríbeme, que me encanta que lo hagáis, además. Y, bueno, intentaré resolverla. Y el próximo vídeo será sobre los aliados minerales, ¿de acuerdo? Espero que nos veamos. Un saludito. Chao.